Ustedes han podido ver que las raíces estaban expuestas, eso ya no pasa en este momento. ¿Por qué? Porque hemos hecho que el árbol se asiente, le hemos quitado toda esa raíz y ahora está asentado el árbol. Nótese cómo ha bajado un poquito el tronco. Evidentemente yo le he puesto un poquito más arriba para que todas las raíces estén cubiertas. Poco a poco, mientras va la tierra soltando y se va endureciendo porque pasa por un periodo en el que está muy húmeda y después, por el sol, por varias razones, pierde por la pérdida de nutrientes, la tierra se pone dura. Estos palillos nos sirven para airear a la tierra, para que el oxígeno pueda entrar a la misma y el árbol pueda tener oxígeno, pueda respirar, que le dicen. Claro, claro que sí. Bueno, ya está listo nuestro árbol. Then, ya está listo nuestro árbol. ¡Gracias! Gracias.